El Monopolio de la Cumbia Quería llegar a ti para invitarte a ir a bailar Qué triste yo me sentí al ver que ya te ibas a bajar Mira qué casualidad, ¿dónde te vine a encontrar? Eres la que yo soñé, bailando cumbia me enamoré Cumbia, qué linda mi novia cumbia 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 Te vi por primera vez Ibas en el metro a Pantitlán Noté y podría jurar que escuchabas cumbia en tu celular Cumbia, cumbia Quería llegar a ti para invitarte a ir a bailar Qué triste yo me sentí al ver que ya te ibas a bajar Cumbia, cumbia Mira qué casualidad, ¿dónde te vine a encontrar? Eres la que yo soñé, bailando cumbia me enamoré Cumbia, cumbia Cumbia, qué linda mi novia cumbia Cumbia, qué linda mi novia cumbia Cumbia, qué linda mi novia cumbia Revilla Records, la marca de los éxitos